Ahora le voy a hacer un video local para que lo puedan ver Pero de momento es lo que ustedes pueden tener Una tarjeta LibDia Centos 8 Sin Genome, sin GDM Y con una preciosidad con el mate en Centos 8 ¿Quieren saber cómo se hizo? Ahora veamos este video Bien, en el portal de Linux Latam y nuestro blog de Loon Clio Labs Están todos los pasos a paso a paso de la implementación de Mate Desktop En Centos 8 En el video anterior hicimos todo el despliegue de la parte de Centos minimal Si no me equivoco le hicimos la versión 8.2 Entonces lo que vamos a hacer en este caso es Desde otra máquina conectarnos Y a partir de ese punto construir todo el entorno gráfico Que nosotros queremos En pocas palabras un tuning a medida que lo que vamos a trabajar Efectivamente es la versión 7.8.2 La que hemos implementado Entonces acá hay dos consideraciones Primero reitero el tema del video que ustedes deben tener El Centos minimal Si no, les sugiero revisar el video e implementarlo Esta es ya la segunda parte del video El punto importante aquí es que yo tengo en mi portátil Una tarjeta de video NVIDIA Entonces lo más importante acá es deshabilitar el módulo que carga El NoVeout si no equivoco Es un módulo que está en el kernel de Linux Y que carga cuando detecta nuestra tarjeta de video Y nos crea hartos problemas en cualquier parte de instalación Entonces para evitar eso lo primero que hago es deshabilitarlo cada vez que boteo Entonces es importante ese comando sudo group edit new Entonces con eso ya reitero los paso a paso que vamos a tener en adelante No vamos a tener cero problemas Es importante aclarar que es solamente para aquellas personas que tienen el hardware La tarjeta de video NVIDIA Lo que tienen ATI u otra tarjeta de video o bien ese paso El siguiente paso lo que hacemos es instalar los repositorios Se dan cuenta que lo primero que hemos instalado es el EPL Y después el RPM Fusion, el Free y no Free ¿Por qué? Porque a partir de ese punto lo que vamos a hacer es implementar software Que no está en los repositorios oficiales CentOS Entonces lo que vienen hacia adelante es ya construir a medida Nuestro entorno gráfico que queremos trabajar Se dan cuenta apenas tenemos 2 GB en disco Que es lo que lo genera la parte del CentOS mínima Probamos los repositorios A ver, instalemos el Nano El Nano es un editor de texto No me gusta trabajar con V Más que todo con el Nano trajo bastante Y lo primero que vamos a hacer es editar el CLS Linux Entonces por defecto está el modo Enforcing Vamos a pasarlo a Disabled Para que en el futuro también no nos genere algún problema O conflicto, digamos de seguridad El tercer paso que vamos a hacer es ya instalar netamente el driver de NVIDIA Entonces si nosotros le damos Jump Install XORG X11 Driver NVIDIA Empieza a descargarlo Entonces se dan cuenta que algunos de los paquetes están en los repositorios oficiales Y algunos de la parte de NVIDIA están en RPM Fusion Entonces esto ya es un RPM ya compilado Que evita de que ustedes hagan todo el proceso Que es un parto realmente Compilarlo de cero Cuando ustedes busquen los manuales en internet sobre cómo levantar O cómo detectar el driver de NVIDIA Los pasos a pasos que les sugieren los manuales es Descargar el driver fabricante Compilarlo con el GCC y demás librería Y a partir de ese punto general digamos la instalación En este caso no Esto ya está ya precompilado Y literalmente para instalar con vida RPM El otro punto adicional que quiero remarcar Es de que no vamos a instalar Genome Vamos a instalar Mate Que es un tono gráfico ligero Pero tenemos gestores digamos gráficos Que nos generan el boteo El más famoso de ellos y que siempre viene Digamos en toda distribución basada en red hashes Es el GDM Hay otros como el GDM El SCDM El MDADM Que también son alternativas al GDM Por desgracia Genome, KDE Inclusive el XFCE Viene en el GDM Cuando yo instalaba el Mate en 7 O por ejemplo el XDE Instalaba otros Por ejemplo para el XDE Instalaba el DM El XDM Y para el Mate en la versión 107 Instalaba el Like GDM Entonces esos dos gestores eran muy ligeros Y no consumían tantos recursos como el GDM Entonces investigando un poco El GDM realmente es realmente espantoso Ya lo probé Antes de hacer todo este video Ya lo probé inclusive GDM con el Mate Y se ve espantosamente horrible Veamos este video por ejemplo Ustedes ven en pantalla Para ver una aplicación Tiene que hacer más de 3 clics Entonces es incómodo realmente Trabajar con GDM Y el potencial del Mate no se va a apreciar Con este mismo Entonces GDM no es la opción Si es que ustedes quieren levantar el Mate O Plasma O otro entorno gráfico Ultraligero Entonces lo que yo recomiendo Es buscar otras alternativas Entonces Bueno el trabajo ya lo hice Para ustedes No voy a instalar GDM Tampoco el IGDM Porque el IGDM En Centro 8 Si tiene problemas Muchos problemas Entonces No es la opción tampoco El IGDM Si ustedes se hubiera en Centro 7 Si les recomendaría Pero para Centro 8 No es la recomendación Instalar el IGDM Entonces Vamos a instalar otro Muy ligero Que es el SDDM Ya Al principio El SDDM El momento de botón Es muy rápido Excesivamente rápido Pero la forma del login Que me muestra en pantalla Si es un poquito feo Por decirlo así Entonces Investigando un poco El SDDM También viene con el Brise Ya Eso está en el manual En este video No aparece Ya Por ejemplo Acá yo le instalo El SDDM Pero Revisen Les sugiero que revisen La parte manual Que acompaña a esto El SDDM Y adicionalmente El SDDM Guión Brise Eso le crea Un Se podría decir Un entorno gráfico Y el login Es precioso Entonces ahora Lo van a ver Inclusivo No tengo forma Como comparar El SDDM Porque ya lo trabajé Directamente con el Brise Pero Si les sugiero Que revisen el manual Acá Acá literalmente En esta parte de video Si lo hice Con el SDDM Pero también También ustedes Tienen que crear el SDDM Brise Listo Entonces ya tengo Ya instalado Lo que tengo que hacer Ahora es levantar El servicio Que cada vez que Uteo Le doy Enable Listo Y finalmente Ya tengo el SDDM Lo que viene En adelante Es instalar Digamos El repositorio Del Mate Entonces Primero le doy Estos dos pasos Dentro de Que está en el manual Que está en el manual Rebilito El Power Tools Y instalo Todos estos Paquetes Bueno si se dan cuenta Está ahí El SDDM Brise Pero lo instale Más mucho más adelante Ojo En el manual Pongo paquetes adicionales Que si se van a requerir Entonces Yo sugiero Que cuando le hagan El copy De este Yung Instal Copien todo lo que aparece En el manual Entonces Con esos paquetes adicionales Van a tener Un entorno Inclusive Mucho más agradable A simple vista Y con eso Es totalmente suficiente Para que Levante El Mate Ok Ya con esto A ver Nuevamente Repasemos Lo que hemos hecho Hemos deshabilitado El módulo No Build Se podría decir Que viene En el kernel Que trae Hartos problemas Inclusive Crasheo Digamos Como están trabajando Y más consumo De batería Paso 2 Hemos instalado El driver De NVIDIA Paso 3 Hemos instalado Ah bueno Antes de eso Obviamente Todos los Repositorios Que nos da Toda esta paquetería Después del driver De NVIDIA Hemos instalado El gestor gráfico No es GDM Es el SDDM Y el SDDM Brissi Y paso 4 Finalmente Hemos instalado Todo lo que es La paquetería Del Mate Hasta ahí Ya tiene ya Todo el software Entonces El último paso Lo que hay que hacer Es para que Cada vez que arranque Y cargue En modo gráfico Cada vez que cargue En modo gráfico Tienen que hacer Dos líneas Que lo voy a explicar Más adelante A ver Revisamos un poquito De GDM Si no equivoco Este es el GDM Que viene por defecto Ya sea en Genome KDE Y todo eso El software Que para mi Es espantosamente Horrible Entonces Vamos a ver Si Muy bien Quiero hacer algo Tengo que mover El mouse A un costado Y habilitarlo Entonces Quiero ver El software Que estaba cargando Anteriormente No aparece En la pantalla Tienen que hacer Movimientos De mouse Innecesarios Para mi criterio Y que no No es cómodo Para mi No es cómodo El GDM Es por eso Que la opción Que les propongo Es el SSDM ¿No? Un clic Inclusive No tengo El software A la mano Tengo que hacer Otro clic Para poder Inclusive Ubicar El software Que he instalado Actualmente Veamos Cómo va La instalación Son casi 400 paquetes Que estaba cargando Un poco Realmente Creo que Todo estos Software Que estoy añadiendo Ya habían Cuántos 2.2 GB Tranquilamente Son 1 GB Más Entonces Muchos módulos Realmente Pero vale la pena Toda esta instalación Porque hacen Que su Linux Sea mucho más rápido Ahora Cuando vean El video Van a ver Cómo botea Extraordinadamente rápido Y Está por dos Funciones Primero el Mate Es un entorno Gráfico muy ligero Un desktop muy ligero Y el gestor De gráfico De instalación De boteo Ya no es GDM Sino SDDM Que hace que También las cosas Fluyan mucho más rápido Con esas dos opciones Creo que van a tener Un Linux Totalmente diferente Al resto De mortales Que siempre tienen El Genome Y todo eso Consumiendo Gigas de memoria De forma necesaria Y ustedes van a tener Precisamente un Linux Específicamente Para lo que ustedes Están queriendo Que es para el trabajo De uso diario Para instalar software Para otros software Que realmente necesitan La memoria Para esto A ver Aprovechamos mi trabajo Instalando Para crear Lo más importante Vamos a crear Vamos a crear dos cosas Un grupo de trabajo Entonces le hacemos En esta máquina El grupo ADD NITCOM Y ahora creemos Un usuario Antes de eso Creemos la carpeta En home En NITCOM Para que se alojen Todos los usuarios Que queremos crear ADDUSER Genome El grupo Que hemos creado En NITCOM Y menos Del directorio O la ruta Donde vamos a implementar Este usuario Genome Entonces en el futuro Para otros usuarios ADDUSER Por ejemplo CXYZ Y la ruta De NITCOM Si queremos Otros grupos Diferentes Podemos Ya variar Con esto Entonces Este es el potencial De linux Al crear grupos De trabajo Y usuarios Asociados Al grupo Es muy importante Esta parte Porque Mantenemos la historia De linux Con esto Como ven Ya tenemos Ya el usuario Creado Está con binbash Para que puedan verlo En monconsola Literalmente Ya también La carpeta Allí no está creada Y exclusivamente Los privilegios Asociados A esta carpeta El usuario Que le hemos indicado ¿No? Listo Entonces Este es un paso Que al final Después de la parte De Para que reinicie El modo gráfico Es crear el usuario Pero estamos avanzando Un poco Para obviar Ese paso Y para ganar Un poco más de tiempo Si no el video Se nos va a hacer Un poquito más largo Bien Está ya casi a punto Ya de culminar Son Bastante paquetitos Ojo El SDDM BRISY También le trae Un entorno gráfico Un texto Perdón Gráfico Bien lindo Que se llama El plasma Está asociado Un poco A la historia De los chicos Que trabajaban Con KDE Entonces De repente Alguien no quiere Le gusta el mate Y obvia por el plasma Entonces Entonces En algún momento De boteo Ustedes tienen La opción De elegir O mate O plasma Por defecto Los otros vamos A trabajar con mate Que ese es el motivo El video Pero el plasma Les menciono Que también me gustó Es bien bonito Si Pero Quizás Por milésimas De cositas Obvio El paso Y me voy al mate Pero el plasma También es una opción Para los que quieran Instalar Y por la gracia Viene por defecto En el SDM Brise Ya no hay forma De obviarlo Ya lo intenté Solamente instalar El Brise Pero igual Me arrastra O necesariamente Me jala La dependencia De plasma De esto Bien Entonces Ahora viene Ya descargó Toda la paquetería Ahora viene Lo más simpático Que es Que todos Estos 433 paquetes Instalarlo Y después Verificarlo Y listo Finalmente Que el procesador Que tenemos De 8 núcleos Si no equivoco Y tenemos casi como 2 gigas O no Más 8 gigas Si no equivoco Es una máquina fuerte Realmente también Pero reitero Genome O genome Con GDM Es una bestialidad De recursos No Tiene sentido Es casi La misma filosofía De Microsoft ¿No? Metería de Windows 10 Windows no sé 20 Windows 30 Entonces Creces en hardware Y creces en software No tiene sentido La filosofía El hino Siempre es Hacer eficiente Tu hardware ¿No? Es más Yo tengo un video Para los que Están viendo Este video Que si tiene Una máquina De 32 bits Ustedes pueden Volver a la vida Entonces Retero también Mi voluntad Siempre De instalar Estas máquinas En cualquier lugar De Perú De modo gratuito O sea Sea un colegio Sea institución Y todo ello Para poder revivir Este hardware Debe haber Un hardware En muchas partes Del Perú Que lo consideran Ya Que no sirve Realmente sirve Con Linux Todo sirve Además La instalación Que hice Fue No orientada A de esto Sino orientada A servidor Es decir Y servidor Orientada También A versiones Para trabajar Con PHP En versión 7 ¿Con qué objetivo? Que el colegio De repente Tenga un portal Local De repente Con WordPress O Drupal Y que Esta máquina Que es digita Saquen los recursos O aprovechen Lo necesario Siempre va a haber Gente amante De esto Y la intención De estos videos Es provocar En todos los jóvenes Los niños La necesidad O el aprecio Digamos al hino Que es algo importante En toda esta comunidad Es agua libre Y el agua libre Se basa en gente Voluntaria En gente que haga Estos videos De forma gratuita En gente Que instale De forma gratuita Y pienso que En las universidades Es un punto Muy fuerte En el cual Se fomenta Esta comunidad Pero A veces En la misma Instancia laboral Y todo eso Hace que pierda Este sentido Las cosas ¿No? Pero igual Es importante Aclarar esto Todos los Números Son muy voluntarios Participamos En foros Participamos En chats Es más En este video Ustedes tienen La opción De consultarme Algo que de repente No les sale Ya sea en este video O en el portal De Linus Latam Ambos puntos Lo estoy respondiendo Y con todo gusto Le estaría Brindando alguna solución O alguna sugerencia O de repente Yo lo pruebo localmente Y les digo ¿Sabes qué? Hace esto Entonces La intención de esto Es fomentar Esta comunidad Entonces Propongo igual La comunidad Linus Latam Es una comunidad En la cual voy a subir Mucha información Contenido Netamente orientado No solamente a linux Sino a temas De virtualización Entonces El video subsiguiente Que viene hacia adelante Es el concepto De virtualizar Entonces Esto es netamente Un linux En un desktop Pero ya En el siguiente video Voy a instalar Bueno Ya culminó Veamos esta parte Ya A ver Borramos El default target Y hacemos Un link Líquido virtual Si puede decir Un link A la instalación Con esto Hacemos un reboot Y las cosas Debe funcionar Veamos el siguiente video En todo caso Listo A ver Hemos reiniciado La máquina Y lo que va a suceder En este momento Es que va a botear Obviamente Por primera vez El modo gráfico Y Veamos Listo Este es el SDDM Brissy Si dan cuenta Está precioso Y que es una alternativa Mucho más fuerte Al GDM Más ligero Y listo Levanta el mate Ahí está Entonces Menos de 30 segundos Estos botellas Señores Es muy ligero Muy rápido Lo que resta En adelante Es literalmente Crear la paquetería O software adicional Entonces Lo voy a hacer en línea Para que ustedes Vean la facilidad Con que se tiene Estas cosas Si Veamos La Como vamos a trabajar En principio Aquí falta Un poquito De software adicional Mira Voy a conectar El primero a red Que me falta El EDM Tiene El netbook Wi-Fi Que ya lo puse En el manual Para que no O bien esto En mi caso No lo puse En este proceso Pero ya Ustedes Cuando carguen El manual Lo van a ver Por ejemplo Tiene un software básico En modo gráfico Obviamente Tiene el explorador Que se llama caja Tiene documentos Cosas como esa Que en principio Les va a ayudar A trabajar Listo Entonces Lo que viene en adelante Es ya instalar El software Adicional Esta es una parte adicional Ya he cargado Los complementos Que necesitaba Pero Así que se vea Más bello En consideración Listo Entonces Vamos a ver A ver Que queremos instalar Que tenemos primeramente Casi nada tenemos Tenemos el Firefox Que si hemos instalado Ah Voy a instalar A ver El Chrome Entonces Chrome lo que dice En el portal De los chicos De Lo que dice en Google Es Bájate el RPM De El último estable De De 64 bits Y listo Entonces Voy a proceder A bajarlo Entonces Adicionalmente Voy a instalar Cosas Que ustedes De repente Van a hacer Trabajar En el uso Diario Ahí está WGET Hacemos la descarga De esta paquetería Si Listo Mientras va descargando Voy a aprovechar En descargar Otros Tipos De paquetes A ver Vamos a instalar Toda la parte De Que viste A ver Que instalamos Que instalamos Toda la parte Parte De A ver La parte De LibreOffice Seguramente Muchos dicen Pero no tengo El Word No tengo El Excel No tengo El PowerPoint Pero En Linux No existe Microsoft Word Microsoft Excel O PowerPoint Si no existe El proyecto LibreOffice Con todo esto Lo que vamos a hacer Es generar Software equivalente Que va a leer Su .doc .xls O .ppt O pptx Entonces A ver Instalamos el core Instalamos el write Instalamos A ver El write Es el equivalente Al work Instalamos El A las librerías Para que sea en español A ver Instalamos el Excel Que es el Cal Libro fiscal Si Y el equivalente Al PowerPoint A ver Esta parte Con nuestro Muy seguro Mejor Instalamos El resto Y que si Necesita La carga La dependencia Instalamos El impress Que es el equivalente Al PowerPoint No Listo Con esto Es suficiente Aquí Leemos El pdf import Que si A ver Si siempre Nos piden En pdf Y Para que sea Más Digamos El Software Sea más Posiblemente Otra Portable Veamos Como va Con la parte De Gen Vamos a tratar De instalar Otro software Aparte De esto A ver Instalamos Por ejemplo Como se llama Este editor De sonido Audio Audacity A ver Cuando ustedes Tienen dudas Siempre hacen JoomList Y entre Dos Asteriscos Le pueden poner La palabra clave Que ustedes Más o menos Se acuerdan Con el software Aquí está Audacity Perdón Entonces Te permite Hacer esto El registro De paquetes A ver Vamos a un poco Más adelante A ver Ya descargamos El genome Si Aquí está A ver Le hacemos Un rpm Y vh Para instalar Un rpm Y veamos Que pasa Ah Me pide Una dependencia Me dice Necesitas El libreto Fox Vamos a buscarlo A ver List Primero En principio Con ese nombre Para ver Si existe Si no Le hacemos Búsqueda Condicional Vamos a ver Ajá Si existe Entonces simplemente Le damos Yo un Menos Y Install Y que descargue Eso Ok Entonces Por otro lado Estoy instalando Algunos paquetes Adicionales Como el Adios Seals El VLC Pigeon Xchan No está No sé Por qué Ya voy a averiguar Después Que pasó Y también En paralelo También El Libre Office Listo Entonces Esa es la ventaja De Lino Que ustedes Pueden trabajar Haciendo Multiconsolas Para varias Cosas Y nunca Van a tener Pantalla azul O que se Congela Algo Es una Preciosa Idea Realmente Aquí está El gestor de batería Por ejemplo Ya me dice Cuánta batería Y hasta Hasta el fabricante De batería Eso no lo van a obtener Nunca En Windows Cosas Como eso Esa es la ventaja Ahora Ojo Que acá No estoy Toneando el fondo O sea Tiene las opciones De cambiar El fondo Color Fotografía Fonda Dentro de las preferencias Ustedes pueden editar Como ustedes quieran De momento Estoy solamente Le estoy mostrando Dos cosas El modo gráfico Mate Desktop La forma fácil De instalar El software No necesitan USB Instalación Ni siquiera Entrar a portales Yo no estoy Entrando Ni siquiera Un portal Exacto Solamente Para la parte Del Chrome Pero en adelante Ustedes Todo lo tienen En los repositorios Puro Jam Nomás Joom Menos Y Instal O Jam Como dicen Algunos De la inglesa Y con eso Descarga A ver Ya está Casi Acumiendo La parte Del VLC El VLC Que cosa es Ya creo que Ya muchos conocen Es el reproductor Gráfico Por excelencia Y también Hace Últimamente Veo que lo usan Para streaming Para grabar videos Grabar escritorio Inclusive Pero hay que dominarlo En mi caso No domino mucho La parte de stream Con el VLC Pero Es muy potente Inclusive Con una tarjeta De video externa Pueden hacer Cosas ya más Profesionales Inclusive Con el VLC A ver Cómo vamos Con la parte Del LibreOffice El LibreOffice Todavía está pendiente Porque tiene que Acabar el otro Listo Ya estáis Ya descargó La parte De la paquetería VLC Del Audio City No sé Cuales cosas Más le he puesto Ya El Fons Se me ha quedado Con planta Ah ya La parte Del Ah Es que le he dado Preferencia Miren Ya empezó a instalar Más Fons O sea Más Se puede decir Textos Y ya Me cambio Inclusive El modo gráfico Se ve más Más bonito Se me ha congelado El otro Voy a cancelar Temporalmente La descarga De la parte Del LibreOffice De repente Es este tema A ver Si mejor Lo cancelo Un instante Para que Culmine La dependencia Que necesito Para el bendito Chrome Ahí veamos El software Que he cargado Audio City Y te va a descargar Lo demás Aquí está El VLC Creo que tengo Un video Que es Que voy a trabajar Si Ya está Cargando La calidad Es increíble Realmente Es precioso Rapidísimo Carga Las cosas Rapidísimo Ya Ya cargó La dependencia Ahora me vengo Nuevamente A leer RPM IBH Chrome Me está instalando Uy Se me quedó El El tema De las llaves A ver Repasemos Los requisitos Que nos piden Para el Chrome A ver Yo solamente Vi que era Descargar RPM Y listo Bueno No le dicen Nada de dependencias Pero Ya saben Que si nos pide El bendito Jam Nos salva De todas Estas cosas A ver Paso 1 Descargar Paso 2 Si Literalmente Es solamente Descargar El RPM Ya Vamos a volver A ejecutar Nuevamente El RPM IBH Si Efectivamente Bueno Acá Para Centos Que usa El DNF Pueden usar Ya ahora El DNF O el Jam Cualquier De dos Opciones Es válida En el caso Del DNF Si pueden Hacerlo Varias Vezes Simultáneo A diferencia El Jam Quizás Por historia Ya estoy Usando El Jam A ver Voy a Temporalmente Cancelar Un momento La descarga LibreOffice Si Ahora si Lo completo Creo que es El otro Que trae En conflicto Veamos A ver Si carga El Chrome Deciste Que sea Navegador Predeterminado Que increíble Como carga Vamos a retomar La instalación Del LibreOffice Que va Descargando Por medio Ya me pide Actualizar Mi usuario Para que me chequee Google Que es lo que hago Que es lo que no hago Ahí veamos A ver Entramos a YouTube A ver Que pasa Si Efectivamente Ya cargo YouTube A ver Veamos nuestro canal La Chompita Roja Estamos ahí Ajá Aparecemos Ya con Con todos los videos Que trabajamos Y listo La Chompita Roja En línea Núcleo Labs Importante este video Chicos Les sugiero verlo Porque es casi El contenido Que queremos hacer En todo El proyecto Listo Entonces Chrome Instalado Cero problemas Con el Chrome Ahorita Ya Ah También El Winner El Winner Es importante Lo estoy instalando Para otros proyectos Otro video Que voy a cargar Más adelante Es para cargar software De Windows En Linux Entonces Muchos a veces Tienen un software Propio de Linux De Windows Y dicen No Pero no lo puedo hacer En Linux La verdad Si Si instalan ustedes El Winner Pueden hacer un .exe Aquí Entonces Ya con el Winner Ya no existe Límites Para Para usar Cualquier software De Microsoft En este caso Entonces No hay excusas Señores No hay excusas Entonces Más feliz Que esto No se puede Más feliz Como dice Perro con tres colas Listo A ver Vamos a ver Instalación de LibreOffice Como va Si efectivamente Ya está instalando Ya está terminando Instalar Ya descargó Y está ya Verificando Listo Acabó Entonces A ver Vamos Eso debe estar En la parte De oficina Seguramente A ver Si efectivamente A ver Veamos el White El Word Si Ahí está Apareció El Ahí está El Calc Que es el equivalente Al Excel Ustedes pueden hacer Por ejemplo No se A ver Sus sumas Igual Suma Y suma Los tres columnas Y listo Entonces Funciona Todas las fórmulas De Excel Lo funciona Acá en el Calc Listo Chicos Entonces Culminado Entonces Agradezco Chicos Más bien Si pueden Suscribirse A este Canal Que nos Ayuda Mucho A generar Más Contenido Con una Suscripción Y Gratuita Muchas Gracias Con todos